Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si salemos juntos, si se quedan juntos, yo no sé si soy para ti, si serás para ti, si queremos salvarnos a odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, que me salen juntos. Yo no sé mañana, algo que me salen juntos, yo no sé si los cristianos tienen repert형as. No necesito lo que quiero hacer Para que pensar en su mujer No tenemos tres cosas que no sé No tenemos tres cosas que no sé No tenemos algo que vamos a matar Si te lo dejo con tu mirada Para que no hay que poder Para que no hay que poder ser tu poder Yo no sé lo que es el tema No hay un casado que es mi mujer No hay un casado que es mi mujer No hay un casado que es mi mujer Como la zona, el dolor, si no me cae bien A que son solo su mundo, porque en ese momento No hay ni las manos, no hay ni los ojos No hay ni las manos, no hay ni las manos No hay ni las manos, no hay ni las manos No hay ni las manos, no hay ni las manos No hay ni las manos, no hay ni las manos No hay ni las manos, no hay ni las manos No hay ni las manos, no hay ni las manos No hay ni las manos, no hay ni las manos No hay ni las manos, no hay ni las manos No hay ni las manos, no hay ni las manos No hay ni las manos, no hay ni las manos No hay ni las manos, no hay ni las manos No hay ni las manos, no hay ni las manos No hay ni las manos, no hay ni las manos No hay ni las manos, no hay ni las manos No hay ni las manos, no hay ni las manos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!